¿Cómo lo dijo? Eugenia. ¿Cómo me llamó? Eugenia, te llamas Eugenia, ya eres libre. Eugenia. Yo soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Vamos a suerte, tranquila. No puedo creer lo que me estás contando. Lo siento. Siento mucho haberme ido así sin decir nada, pero no es verdad que Eugenia y yo nos fugamos. Pero el papá de Eugenia le dijo a mi mamá que había... Ese tipo está loco. Es verdad que en una carta le propuse a Eugenia que nos fuéramos juntos, pero don Ociél nos descubrió y cuando esperaba que Eugenia saliera para irnos... ¡Úyeme bien, imbécil! Más te vale que te alejes de mi hija. No pienso permitir que te la lleves. Solo por esta vez te lo voy a decir. No te quiero volver a ver. Si te atreves a acercarte a mi casa o a ella, no voy a dudar en dispararte. No voy a permitir que me apartes de Valeria. ¡De mi Valeria! ¿Me oíste? Primero te mato. ¡Te mato! Solo tenía 13 años y no supe qué hacer. Por eso me fui a Mérida. Perdón, tuve miedo. Mucho miedo. No, pues ahora sé por qué nunca te volvimos a ver. ¿Pero por qué el papá de Eugenia se refería a ella como Valeria? Valeria es el nombre de la mamá de Eugenia. Tienes que creerme, Paola. Las cosas sucedieron como te las he contado. Te lo prometo. No te creo. Pero si Eugenia no está contigo, ¿dónde está? ¿Qué te pasa, chiquis? Ven acá. Ven acá. ¿Por qué te vuelves así, chiquis? Ven acá. Tenemos que hablarle a la policía. Está usted detenido. Hay una denuncia y tendrá que responder por las acusaciones que se levantaron en su contra. Tranquila, tranquila. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Venimos a ayudarlas a las dos. Ven, ven. Estoy con mamá. Tranquila. Eres Eugenia, ¿verdad? ¿Sí? No temas, ya todo acabó. Eres Eugenia y estás libre, libre. ¿Cómo lo dijo? Eugenia. ¿Cómo me llamó? Eugenia, te llamas Eugenia y eres libre. Eugenia. Yo soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Soy Eugenia. Vamos a suerte. Tranquila. 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 Osela Armendariz. Está detenido por los delitos de secuestro y de incesto. No. No pueden acusarme de incesto porque Valeria no es mi hija. Es cierto. Llevas mi apellido, pero... no es mi hija. ¿Qué dijiste? Que no eres mi hija. No llevas mi sangre. Cuando me casé con Valeria, ya tú habías nacido. No soy tu madre. No puede ser. Valeria no fue todo para mí. Y tú... Tú eres su misma imagen, su misma sonrisa. Nunca pude olvidar el amor que siento por Valeria, por ti. porque tú eres Valeria. Tú eres mi Valeria. Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! Llévenselo. No. ¡Te amo, Valeria! 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 El cielo. El cielo. ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¡Ay, por fin vuelvo a verte! ¡Ay, a mí! No sabes cómo te he extrañado. Le pedí tanto a la virgencita por este momento. Gracias, Paula. Gracias por no olvidarte de mí. A pesar de que mi papá... Ya, ya. No digas nada. Ya. A partir de este momento empiezo a olvidar, ¿sí? Un mal sueño de que acabas de despertar. Mi hermana. Mamá, Teresa. ¿Qué está pasando? Tranquila, mi amor. Tranquila, todo va a estar bien. Ella es mi hija. Se llama Cielo. Mira, mi amor. Ese es el cielo. El cielo tan azul del que siempre te he hablado. Tienes razón, mamita. El cielo es lo más bonito que he visto. Mira, Paula. Ellos son mis hijos. Aunque ellos no tienen la culpa de nada. Hola, cielo. Yo soy tu tía, Paola. Y vas a ver que nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Te ves bellísima, Paola. Eres la novia más bonita. Y la más feliz porque estás conmigo en este día tan importante para mí. Mira, esto es para ti. Esa tarjeta la compré para ti hace nueve años. Está bellísima. La compré como una muestra de nuestra amistad y siempre estuvo conmigo hasta que te encontré. Gracias, Paola. Y gracias a la Virgen de Guadalupe por darme una amiga como tú. Niñas, niñas, ya llegó la limusina. Vámonos, que se hace tarde. Bueno, ¿pero ustedes qué hacen? Vamos a llegar tarde. Vámonos. Sí, pero Memo me puede esperar. ¿Ya viste esa nube? Tiene forma de unicornio, ¿no? Sí, sí, ve. Esa otra parece una golondrina. Extrañaba tanto esto. Ay, en verdad, el azul del cielo es muy bonito, Paola. Sí, es bonito porque el cielo es azul como tus ojos. Sí, el cielo es azul. Puro y limpio como el alma de los seres humanos. Pero a veces, en ese mismo cielo, se desata una tormenta y confunde el alma de cualquier persona. Y lo desequilibra en medio del dolor. De un dolor tan intenso que no nos deja vivir. Y ahí es cuando la serenidad debe llegar a nuestros corazones. Y convencernos que esa tormenta pasará y el cielo dejará de ser gris y negro. Porque en realidad, el cielo es azul. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina